Que existe control y organización en el IMSS de Cozumel para la atención de sus derechohabientes en estos días festivos, así lo manifestó el director del Seguro Social, Jesús Mateos López, al referirse al que se organizaron para cubrir la atención médica del pasado 24 y 25 de diciembre, y así será para finales del 2015. Desde luego que pues como ustedes bien dicen, aprovechan la gente para disfrutar de estos días cordiales, de amor, de amistad, verdad, y con todos sus seres queridos, y evidentemente baja la consulta, pero nosotros como Seguro Social tenemos preparada nuestra plantilla laboral, estuvimos cubriendo todos los turnos, no hubo ningún incidente grave que en alguna forma pudiéramos lamentar para el servicio, y bueno, así está proyectado también para el día 1 de diciembre, 31, perdón, 31 de diciembre, 1 de enero, en el cual también nosotros ya afianzamos las guardias, ya tenemos el personal contratado, evidentemente pues no es dudoso que pueda existir alguna, algún incidente que en alguna forma me permitiera a lo mejor no hacer en total el servicio, pero por lo pronto ya está la estrategia, la logística, tanto con la personal médico, con el personal paramédico, todos los servicios que en alguna forma laboratorio, rayos X, tenemos previsto para ayudar a la comunidad. Mateos López, dijo que a pesar de que parte del personal del IMSS, toman estos días sus vacaciones, se han organizado para cubrir de manera oportuna los días festivos. Sí, no, no, vuelvo a insistir que no está irregular, así ha estado cubrieto, y la gente que llega en enero, pues va a seguir la misma gente que estamos atendiendo, ¿no? Está previsto el personal para... Dijo que estos días han sido de baja consulta, pero a inicios de enero esperan haya un repunte como otros años pasados. No, 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 es de pensarse, ¿no? Estábamos comentando hace unos minutos bajo la demanda de consulta, y yo creo que lo que esperamos nosotros es el repunte como si fuera la cuesta de enero económica, es que los primeros días de enero, pues la gente regresa otra vez a los servicios. Dijo que para esta ocasión no se registró repunte de alguna enfermedad, solamente algunas afecciones debido a las inclemencias del clima. Al final el director habló sobre los avances de la remodelación del edificio del IMSS o algún otro proyecto para el 2016. No, hasta eso no tenemos ninguna incidencia en el sentido de alguna enfermedad en especial, son las mismas que en estas épocas, cambios de temperatura, las lluvias y todo eso, infecciones de vías respiratorias, pero algo que a nosotros sea significativo, que nos pudiera considerar alarma a la comunidad, nada, en absoluto. Bueno, pues esto ya lo saben, muchas veces lo hemos tocado, es un punto que a la gente les preocupa mucho la parte de la remodelación. Las autoridades, nuestras autoridades están muy pendientes de todo esto, de los cambios que puede haber para el año siguiente. Se ha hablado mucho de la remodelación, hay mucho avance, pero bueno, pues esto son cosas que solamente yo les puedo decir así en una forma breve, general, pero de que hay avances, hay avances. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.